Hola amigos, ¿cómo están? El día me encuentro aquí con mi compa Gonzalo Así es Esta va a ser una nueva sección de videos que traigo para ustedes, espero que les gusten El día de hoy Gonzalo les va a explicar de qué va su proyecto, a qué se dedica, qué hace, cuánto le costó el proyecto y muchas cosas más Así que acompáñenme en este nuevo video donde Gonzalo les explicará todo eso Ya trae más power, pegó el 69 con gomas, el Inter Clubes Así que esperen ver cómo se comporta con estos cambios Buenas tardes chavalones, me llamo Gonzalo Ríos y este es mi proyecto B13 Lo que traemos ahorita, antes traíamos el SR20D normal, el carro es modelo 92 Plicamos lo que es el motor, le quitamos el SR20D normal que traía Y le encargamos un SR20D de una Avenida 13 motor Y el otro que traíamos, obviamente este motor ya viene para turbo y adinoturbo de agencia Cambia lo que es los internos Frentemente por fuera se mira igual que el SR20D normal Pero este motor internamente es completamente diferente Trae un poquito mejor lo que es la lubricación Trae válvulas un poquito más grandes Trae lo que son las chumaceras Trae lubricación por cilindro Obviamente pues trae lo que es el turbo, mucho más power Le acabamos de modificar lo que era el turbo, corríamos con T25 Lo llevamos a la pista, al autódromo Culiacán Y pegamos un tiempo de 12.9 con T25 a 12 libras Ahora ya le pusimos un turbo T04E Que viene siendo un T3T4, un turbo Geddes Y vamos a ver si le podemos dar unas 15 libras a ver qué es lo que hace en el autódromo Traemos el Maffene 62 El Maffene 62 viene originalmente en un 300Z de los turbos Facilita un poquito más el tuneo Traemos barra estabilizadora Le pusimos radiador de aluminio para mejor enfriamiento Traemos Wesger externa Para que nos permita un poquito mejor liberar los gases del escape Y pues llantitas Toyo Y esperamos unos buenos tiempos en lo que es el autódromo Próximamente ya con sus mejoras de turbo Y posiblemente le metamos gas a un futuro Pero lo más seguro es que nos hagamos fonderos Pero quiero ver si podemos conservar este todavía Quiero hacerme fonderos sin vender este Porque vender este es ya... Quererme meter a los nueves en un Honda Y está un poco difícil Traemos un clutch Un Xtreme Un acete Xtreme De 5 pares De bronce Inyectores 550 Ya con el turbo nuevo Obviamente ya agrandamos los inyectores Vamos a ver cuánto pega Vamos a ver cuánto pega Este es mi proyecto De Culiacán Sinaloa Vamos a echarle ganas Vamos a estar documentando Cada cosa que se le haga Lo que es al power Aquí con Florentino Favela Sintonizando todo el proyecto ¿Nosotros? Ya LIVE ... Gracias por ver el video.